Hola, bienvenido a Viola, el tutorial de la solicitud interactiva virtual en línea para el mantenimiento de hijos. Yo estoy aquí para guiarlo a través del proceso de solicitud. Solamente toma unos minutos. Usted tiene 60 días para completar su solicitud. Si necesita un descanso, no hay problema. Usted encontrará a Viola en la página de Internet del Departamento de Servicios de Manutención de Menores de California en el enlace que se muestra aquí. Hay dos formas de localizar la solicitud. Usted puede pulsar en el enlace Solicitar Servicios mostrada aquí o en la bandera más arriba. Cuando usted pulse en la bandera o en el enlace de Solicitar Servicios, se le enviará a esta página. Usted puede comenzar su solicitud simplemente al pulsar Inglés o Español aquí. Entonces, ¿quién puede solicitar los servicios de mantenimiento de hijos? La madre, el padre o el guardián legal de un niño puede solicitar los servicios de mantenimiento de hijos, aun si no tienen custodia del niño. ¡Comencemos! Primero, usted se registrará para una cuenta. Es rápido y fácil. Crear un nombre de usario, introduzca su nombre, correo electrónico y otra información básica. Revise los términos y condiciones y pulsar Registrar. Lo sentimos. Viola no puede aceptar carácteres especiales en este momento. Aquí hay algunos ejemplos de carácteres especiales. Usted recibirá un correo electrónico con su contraseña temporal. Pulse en el enlace en el correo electrónico, el cual lo llevará de regreso a la página de registro de Viola. Introduzca su nombre de usario y su contraseña temporal del correo electrónico. La página de su perfil de usario aparecerá y usted puede crear su contraseña permanente. Ahora pulse Iniciar sesión. Ahora que ya está en Viola, pulse en el botón de Crear solicitud nueva para comenzar. Viola es rápida y fácil. Usted tiene 60 días para completar su solicitud. Si la solicitud no es presentada en 60 días, usted tendrá que comenzar el proceso de la solicitud de nuevo. Así que vamos a caminar a través del proceso de la solicitud. Las preguntas en esta página determinarán si usted debería solicitar por medio de Viola. Por ejemplo, si usted elige Sí, que está recibiendo asistencia monetaria, usted mirará este mensaje. Dependiendo de sus respuestas, preguntas adicionales y mensajes emergentes pueden aparecer. Aquí está un ejemplo del tipo de información que ayudaría a tener a mano antes de comenzar. Seleccione el condado donde usted vive. Elija los servicios que usted está solicitando. Si usted necesita clarificación adicional acerca de la selección de servicios, pulse en el botón azul de información. Entre más información proporcione, es mejor. Cierta información es requerida y se indica con el asterisco rojo. Aquí tiene un ejemplo de un mensaje de error que recibirá cuando no complete un campo requerido. La agencia local de manutención de menores de su condado será mostrada en la mayoría de páginas de Viola. Por ejemplo, si usted radica en el condado de Sacramento, esta es la información que usted verá. Es importante proporcionar tanta información como sea posible sobre el otro padre o partido. Por ejemplo, el padre que no tiene custodia de él o los niños. En varias fases de la solicitud, se le pedirá que guarde o que no guarde su información. El botón de cancelar significa que usted no quiere guardar ninguna de la información que usted introdujo en esta sección. Guardar y salir lo regresarán a la página de inicio. Guardar y continuar lo lleva a la siguiente página. Se le pedirá que presente información acerca de los niños, para los cuales está solicitando los servicios. Varias preguntas acerca de la paternidad están incluidas únicamente si los padres de él o los niños no se casaron. Esta información es importante para la Agencia Local de Manutención de Menores para determinar las acciones necesarias. Seleccione el botón Agregar niño para agregar más niños o pulse Continuar para avanzar en la solicitud. Se le harán otras preguntas acerca de la relación de los padres. Información orden judicial. Esta página le da la oportunidad de proveer información adicional que a usted le parezca importante. Usted también puede cargar documentos, por ejemplo, el acta de nacimiento del niño. Solo pulse el botón de subir y navegue para buscar los documentos que desea incluir en su solicitud. Viola solo acepta documentos en los formatos PDF, JPEG y JIF y utiliza tecnología de seguridad para mantener su información confidencial. Progreso sumario provee marcas de verificación verdes para indicar las selecciones que han sido completas con éxito. Una X roja aparece en las secciones que requiere más información para ser completadas por usted. También puede utilizar el botón azul de Editar para cambiar información que ya se ha agregado a una sesión en particular. Usted debe estar de acuerdo con los términos ubicados bajo Mis Responsabilidades y agregar una firma electrónica antes de que su solicitud sea considerada completa. Ya casi terminamos. El paso final es someter la solicitud. Solo pulse el botón verde y ha terminado. Usted recibirá un aviso de confirmación con su número de confirmación para completar el proceso. Usted será contactado por la Agencia Local de Manutención de Menores de su condado en cuanto ellos hayan recibido y revisado su solicitud. Para mirar, guardar o imprimir su solicitud sometida, pulse en el número de solicitud azul. Las solicitudes presentadas son mostradas en la página de inicio de Viola. Usted puede pulsar en el número de solicitud para imprimir una copia para sus archivos. Espero que este video le ayude a completar su solicitud para mantenimiento de hijos. Si usted aún tiene preguntas, llame al 1-866-901-3212 para obtener más ayuda.